¡Suscríbete al canal! Soy el vocalista, guitarrista y compositor de la banda Chimazo. Yo estuve alejado algunos años de la música y en el año 2013 decidí retomar la música y empecé a hacer canciones y formé la banda, ¿no? Convoqué a algunos músicos amigos, al final quedamos con Renato y con Miguel Ángel. ¿Qué tal? Yo soy Renato, soy baterista de la banda Chimazo. Desde chico he escuchado bastante rock. Me siento bastante cómodo, como que puedo abrirme hablando de géneros musicales. Puedo adherir bastantes influencias que tengo porque yo escucho de todo. Ya drogaste en Perú, más corrupción acá en Perú. Si necesitas mucho más poder, ¿qué esperas para? ¿Qué esperas para tomarlo? El disco se llama Hecho en Perú, ya está en todas las discotiendas. Tiene de todo, es rock, pero tiene desde hard rock, canciones muy duras, con letras muy duras, hasta canciones acústicas, ¿no? Un poco más melodiosas, ¿no? Pero todo dentro del rock. Hemos hecho también un video del primer single que es Hecho en Perú. El video ya está circulando en las redes sociales, con bastante aceptación de la gente. Es un video que retrata la parte oscura de los últimos 30 años de Perú. Están todos invitados al concierto de presentación del disco Hecho en Perú, de nuestra banda Chimazo. Y están todos invitados a visitar nuestro Facebook, www.chimazoperú.com. También pueden visitarnos en Twitter y en todas las redes.